Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante y controversial, el cruce entre un caballo y una cebra. Antes de entrar en detalles, es importante entender algunos antecedentes sobre el cruce entre caballos y cebras. Aunque ambas especies pertenezcan a la familia Ekidae, tienen diferencias significativas en su genética y comportamiento. Las cebras son animales salvajes, mientras que los caballos han sido domesticados desde hace miles de años. Además, las cebras tienen 46 cromosomas y los caballos tienen 64, lo que hace difícil un cruce exitoso. A pesar de estas diferencias, han habido algunos casos documentados de cruces entre caballos y cebras. Sin embargo, estos cruces han sido muy raros y a menudo resultan en animales estériles o con problemas de salud. Esto se debe a que los cromosomas de los padres no siempre se pueden emparejar correctamente en la descendencia. Aunque puede ser interesante imaginar un animal híbrido entre caballo y cebra, es importante considerar las implicaciones de este tipo de cruce. Por ejemplo, sería ético criar animales híbridos para la industria de las carreras de caballos. ¿Cómo afectaría esto a la diversidad genética de ambas especies? Estas son preguntas importantes que deben ser consideradas. En conclusión, el cruce entre caballos y cebras es posible, pero muy poco común. Si alguna vez se produjera, el animal resultante tendría características de ambas especies y plantearía algunas preguntas éticas y prácticas. ¿Qué piensas tú al respecto? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.